La Juventus y Oretta Academy con el 1, Matías, 4, Zuhair, 3, Christopher, 16, Lucas, 5, Francesco, 7, Ali, 8, Mario, 10, Lucho, 20, Abdu, 21, Jean, Lucas, 18, Alessio, 6, Guillerm, 25, Sergio, 17, André, 19, Ilias, 15, Jorge, 9, Yehu, 12, Oleg, 13, Mateo y 14, Luis. Por el lado del equipo visitante del Premiá tenemos con el 15 a Sergio, a Sergi, perdón, 3, Dani, 4, Richie, 6, Cerro, 7, David, 8, Joan, 9, Villa, 10, Ángel, que es el capitán, 11, Óscar, 12, Ferran, 14, Vélez, 15, Jimo, 17, Ibra, 19, Mallenco, 21, Varela, 22, Yacuba. El entrenador, el cuerpo técnico de la Juventus, Alessandro, junto con Kono, Gonza y Blanca, al asfixio, por el lado del equipo visitante, tenemos al de Té Manel. El primer movimiento, Sergi, el portero del Premiá, y ojo que la robó Lucho, ojo que la robó Lucho, roe la salida, va a llegar al línea de fondo, levanta la cabeza a Lucho, prefiere jugar por dentro, la tiene Andrés Amaga, el 17, ojo, eh. Tiro el pase de la muerte, oh, paradón, paradón de Sergi, impresionante el portero, entraba directamente, entraba directamente a intentar de meter esa pelota, le pegó con el interior del pie, del empeine. A poner Joan, saque de banda, buscándolo, que se gire hacia Cuba, lo está marcando con los brazos en alto, pero ojo que tiraron el pase al espacio, ¡golás! Gol, 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 se pone por delante, el equipo visitante creo que fue Cerro el que se levantó y cabeceó, ¿o no? ¿Fue Cerro? No, el otro, ¿no? Fue el 7, ¿eh? Fue el 7. Fue David Villa para intentar robar esa pelota, la pelota la cambian toda, la está por la banda izquierda, la lleva a Dulce, quiere ir en velocidad al número 20. ¿Va a llegar? Sí señor, lo alcanzó, hace entrar, llegaba, y ojo, eh, y ojo, vamos a ver. Llegó primero el portero, Sergi, antes que Lucho, que arrancó un pelín más tarde a buscar ese balón. Igualmente parecía que era un chuta puerta, pero fue muy desviado. Ojo, eh, ojo con el pelotazo y está en posición correcta, dice el árbitro, la van a volver a poner y... Atento Matías para hacerse con ese balón, pelota peligrosa, la tiene Zuhai que quiere salir por la banda derecha, levanta la cabeza, sigue con el balón, sigue con el balón, le va a buscar el pase al espacio, a ver si llega, no llegó, qué lástima Andrés. Ya la pone en largo Matías, la quería prolongar Lucho, fueron dos a la misma bola, eh, fueron dos a la misma bola, de nuevo, dos a la misma bola, no se están terminando de entender la pelota, le va a quedar a Mario, Mario que la pisa, se quiere girar, la toca en corto con Lucho, la tiene Lucho que va a buscar el surchutazo, para dos, la tiene, gol. ¡Gol! De la Juve encontró el rechace, lo encontró Abdu que rompió la red, fusiló, había sido un tremendo chut, ¿de qué fue? De Lucho, el chut, tremendo chut de Lucho que se había agarrado una rosca tremenda parada de nuevo de Sergi, que paró un balón tremendo, eh, increíble la parada de Sergi, pero el rechace le quedó al número 20 zurdo, que parecía que se iba a entretener con el balón, y cuando todo el mundo se estaba, capitán, ¡ojo! que va a ver si llega, se manda, se manda con todo, llegó, no hay portero, ¡probó y gol! ¡Gol! ¡Gol de Alí, lo hizo el número 7, la peleó, la ganó, entró al área, recortó y casi sin ángulo, la metió a guardar y volvió Alí, volvió Alí, volvió el delantero, goleador de la temporada pasada, había estado un par de partidos sin mojar, ya, y empezó con... Alí, volvió 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 Alí, volvi la pelota la van a cambiar y ojo que está ya cuba solo el número 22 que muy rápido el jugador zurdo encontró a joan que venía por la banda despejó y gol en contra gol en contra de gol en contra de sean luca que la quiso despejar le dio mal no pasa nada sean luca la cosa que pone el 2 a 2 2 a 2 sean luca que la quiso despejar y se la clavó e inatajable para matías que no no había manera de se levanta la cabeza juega hacia la banda matías en corto ahora la tiene lucho por dentro termina jugando no se la van a robar le van a tirar el pase al espacio buscándolo david ojo que davis se metió en la portería meten el 2 a 3 jugada de ataque increíble como lograron irse por esa banda izquierda la tocó sobre la salida del defensa tocó el pase hacia el corazón del área entraba sin marca el jugador el portero había salido a chicar no había nada en la portería la tocaron y metieron el 2 a 3 y ojo ojo ahora sí que queda ahora queda menos tiempo y ahora van perdiendo el equipo local él tiene que a no cobró que cobró cobró la falta le cobró la falta al revés cobró la falta a favor del del premia le cobró parecía que había levantado el pie el 9 no villa pero bueno le cobró la falta a a lucas en todo caso así que ya está cobrada falta frontal peligrosa favorable para el club deportivo premia que dio vuelta al resultado él lo empezó ganando lo dio vuelta a lo empezó ganando 0 1 lo remontó 2 1 antes del descanso la juventus y ahora en los primeros minutos de este segundo tiempo un gol en contra y una jugada de ataque aislada puso el 2 a 3 pero ojo porque ahora cada balón parado va a ser un peligro de para él para el equipo va a poner al esio está el segundo palo andrés al primer palo viene sean lucas la pelota no entró y gol gol de la juve lo hizo al y empató el partido doblete del 7 que hizo lo más difícil que era empatar ahora se lo puede creer está con un jugador menos decía el niño herrera que se juega mejor con 10 que con 11 vamos a ver si es verdad vamos a ver cómo reestructura el equipo defensa de treno defensa de 3 a buscar ese gol de él lograr llevarse los tres puntos una lástima el partido que habían remontado la va a poner la va a poner abdú buscó la falta la pelota pasó muy cerquita del travesaño se va afuera fin del partido termina con empate de 3 a 3 increíble que lástima se volvieron a escapar punto del molí un partido que el equipo se había puesto por delante al término del primer tiempo bueno nos vemos la semana que viene con el partido luego en diferido el partido de bilhacer marcel anti ferido lo veremos por la noche estará en el youtube y luego sí que habrá un clip con las mejores jugadas igualmente que el martes el lunes con un clip de los goles de este partido nos vemos la próxima semana y dentro de dos semanas de nuevo en directo por twitch como siempre siguiendo la segunda catalana